Tell me why, tell me why you want Bienvenidos a Bonus, les habla Alex Esta es la Galaxy Tab A7 10.4 pulgadas Está en Amazon en $4,900 pesos Les dejo un enlace, no de afiliado Yo no gano nada si te lo compras o no Y la compré porque creo que mucha gente está comprando tabletas ahorita Ya sea por el home office o el homeschool que no sirve para nada Y la gente está yéndose mucho por el iPad 8 Y creo que es muy caro para el uso que le van a dar El cual es para las clases en línea del plebe Entonces, primeras impresiones, las voy a revisar Pero quiero decirles cómo ha salido en estos dos días que lo he usado El uso principal, leer Berserk por 18ª vez este año Amo Berserk Yo creo que es lo que, una bendición de parte de nuestros amigos japonesitos Kentaro, gracias Kentaro Creo que Berserk no es mi manga favorito Creo que es mi cosa favorita en el mundo Bien, ¿qué tal? Primero que nada Es una pantalla IPS Y como toda pantalla IPS Tiene ciertos ángulos de visión que cambian como pueden ver ahí Y por eso no la puedo recomendar para leer O sea, a lo mejor para leer esos mangas Como les digo, que no requieren mucha atención tal vez Pero leer como tal No, me da más las huellas No recomiendo tanto Miren ¿Quieres algo para leer? Consíguete algo que tenga tinta electrónica O sea, como una Kindle O una pantalla AMOLED, ¿no? O sea, tampoco la iPad 8 Te recomiendo para leer Bien La pantalla es buena De lo que cabe, ¿no? Más por ese precio Si me recuerda, creo que es mejor que mi iPad Que tuve de Xiaomi Y aparte más barata Ahora No es compatible A ver, voy a poner así, es cierto No es compatible Con la S Pen S Pen Samsung Pen, sí No es compatible con el DeX No tiene lector de huella Utiliza reconocimiento facial El cual se ve bastante bien Es una tableta básica Pero no lenta Como todo el mundo está acostumbrado ¿No? 3 GB de RAM Snapdragon 662 Eso ya es bueno Memoria expandible De 32 GB Por micro SD Adquiere la batería De 7,040 mAh Lo cual Me ha durado bastante En mi uso O sea, un día que estaba cocinando Y me puse a A ver una película en Netflix Yo te cuido Algo así se llama Maviker Película que duró 1 hora 50 minutos Mi batería Bajó de 100 A 78% O sea que puedes ver Unas 5 películas seguidas ¿No? Tiempo de pantalla Van a ser como unas 8 o 9 horas Se carga como en 3 horas La cámara Me preocupa más La frontal Porque es la que van a usar Los plebillos Para sus clases en línea Tengo que probarla más Tengo unas cuantas Nada más ahí ahorita Unas cuantas fotillos Pero hay que darle más uso ¿No? La voy a estar probando La compré para probarla Y yo creo que Va a ser una muy buena opción Para el que no quiere invertir Tanto en una tableta Pero tampoco Quiere una mala tableta ¿No? Que esa es mi preocupación Una tableta que yo pudiese usar Para poder recomendarla Como saben Son muy exigentes Con las tabletas Más cuando las pantallas Son muy malas Con las que he probado Y esta por buen camino Tengo que probarla más El desempeño Aunque pues No la recomendaría Para jugar Pero Debe defenderse A la hora de jugar Voy a probarlo también Yo estoy bajando El Call of Duty Móvil SKK Y vamos a ver que tal Hoy estoy con Android 10 Tenemos una parte De plástico aquí Que donde están Las antenas Todo demás es de metal Esta parte es de plástico Ligera Delgada Tiene Una Dos Tres Cuatro Bocinas Esas cuatro bocinas Dan Un muy buen sonido Voy a tratar de darles un ejemplo Por aquí Espero no abrir nada Pono Greyfish Mua Me daba todos mis dedos Para que vean que lo he usado Youtube Premium Eres Más insistente Que los que me cambien de Que me cambien de compañía Es increíble Ahora esto no suena tan bien La he probado con Deezer Y suena mucho mejor Pero nada más quiero darles una pequeña idea ¿No? Dos Uno Calidad y precio Te lo recomiendo Porque te aprecio Calidad y precio Calidad y precio A otras marcas John's Precio ¿Qué tal? No pues Nada mal ¿Te sigo? ¿No ha terminado? Hombre mío Ni cerca Ni cerca ¿Qué? 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 Recomenda a Xiaomi No es nada vulgar No importa que lo busquen Un celular Pues ahí está Realmente escucha bastante bien Con esas cuatro bocinas No se distorsionan tanto O sea Tiene buen audio Tiene una salida 3.5 Que la probé Y pues Está entre normal y mediocre O sea Nada de que escribir ¡Ya quítate! Ya vete Bien Entonces Primeras impresiones La Galaxy Tab A7 10.4 pulgadas Sí Sí Creo que es una buena opción Para el que no quiere invertir tanto Y quiere una tableta buena Hay que probarla más Hay que darle más uso Obviamente la voy a tener un buen rato Y luego les traigo mi reseña ¿No? Por ahora Creo que Va Bastante bien Gracias por acompañarme Que tengan un buen día Próximamente tienen la reseña de esta Y en unos días más Del Realme 7 Pro El cual Me parece un buen gama media Si lo quieres comprar Cómpralo Y si no has leído Verser Fíjate lo que te estoy diciendo No he visto Nada de películas Nada de anime No Si no has leído El manga de Berserk Te estás perdiendo Algo de lo mejor Que han hecho en Japón Y perdiendo el tiempo Con otras cosas ¿No? Mangas ridículos Que ahorita Hasta allá lees Dobre oro Bye